de levantar hace un ratito nada más y es por eso que quedó en esta posición. El impacto fue tal que incluso el camión este que tenemos acá a la derecha, que es de un corralón, termina perdiendo el tanque de combustible. Y el otro vehículo termina en este cantero con la parte de adelante totalmente destrozada. Pese a lo espectacular de las imágenes, a lo fuerte del impacto, esto afortunadamente hay que decir que ninguno de los dos camioneros resultó herido de gravedad. Nosotros incluso pudimos hablar con uno de ellos, pero bueno, la conmoción es grande porque sabemos que esta es una arteria donde no es la primera vez que ocurre un siniestro de estas características y aparte, bueno, no por la brutalidad. Les decía, nosotros pudimos hablar con uno de los choferes y si les parece compartimos la nota con Luciano. Bueno, aparentemente este venía pasando y aquel venía así, lo agarró de cruz. El camión que quedó allá venía por la ruta A012. Aparentemente, no sé bien, así dicen. Dicen que había camiones parados y entonces venían pasando esto. Claro. Y este esquivó a los que estaban parados. Un lugar, decíamos, de muchos siniestros viales. Sí, esto es peligroso acá. Hace años y no hacen nada. Una rotonda, algo haría falta. ¿Sabes si los camioneros están bien? Sí, están bien. Mirá, yo venía, no sé, en realidad, estimo que eran antes de las 10 de la mañana, más o menos. Yo vengo por A012 y, bueno, la verdad es que no nos vimos, obviamente. Pero bueno, o sea, me cruzan, no hubo tiempo a frenar. Un impacto muy fuerte, digo, porque este terminó volcado, vos terminaste allá. Demasiado para mi gusto. Sí, no, no es muy fuerte. Ya estamos, ya. ¿Para dónde te trasladabas? Yo hoy voy a Arias, Arias-Corda. ¿Conocías este cruce? Sí, conozco, sí, paso siempre. O sea, es un accidente, los accidentes... Digo, porque viste que acá se suelen dar siniestros viales, los vecinos, hace mucho que piden roto, onda que piden algún tipo de solución. Obviamente que uno no espera este tipo de cosas, pero bueno, ya está. O sea, lo importante es que no hay que lamentar... Pero vos te vemos bien, ¿y el otro conductor? Bien, bien, estamos bien. O sea, en el otro camino iban dos personas. Lo importante es que no... O sea, hay que destacar que no hay herida de gravedad y ese tipo de cosas. ¿Y el tránsito en ese momento cómo estaba? Porque un vecino nos decía que había mucha circulación de camiones. De mí, o sea, yo... Evidentemente la persona viene de emoción fuerte, pero bueno, no hay que jugar nada. No lo digo porque nos decían que había muchos camiones parados. No, no. No, no, parado no, porque yo iba andando. No, no, parado no. Bueno, menos mal que lo espectacular es también, que es lo más importante. Sí, y eso es lo importante. Ahora, a no soslayar esto que decía Feni, la cantidad de veces que se han pedido algún tipo de obras, una rotonda, medidas para que esto no ocurra, o al menos minimizar el margen de error, porque es propio de la conducción de vehículos el error. Somos seres humanos. Claro. Pero minimizarlo, ¿no? Con una rotonda, por ejemplo, ¿no? Una rotonda serviría para que se reduzca la velocidad, para poder hacer el cruce de una manera más prolija. Fíjese ustedes ahora la gran circulación de vehículos de gran porte que hay en esta zona. Están las arterias, bueno, reducidas a raíz de este siniestro, porque falta que se limpie la calzada y es entendible también eso. Pero lo cierto es que esta zona siempre tiene gran circulación de vehículos livianos de los vecinos de la zona, pesados, porque es una zona que se traslada hacia los puertos, como le pasaba a este camionero que terminó impactando, que iba de Arroyo Seco hasta Arias Córdoba, iba descargado. Sin embargo, bueno, el impacto fue tal que terminó haciendo que vuelque el otro camión, que el camión del corralón, que también venía vacío. Tenía algunos ladrillos que pudimos ver, pero eran muy poquititos, que ya fueron removidos de la calzada y nada más. Pero una arteria, sí, sumamente peligrosa. Pero siempre pasa, o sea, en una rotonda uno ya sabe quién cede el paso y quién puede ingresar. Al menos una rotonda con los carteles no se piden semáforos de cinco tiempos. Al menos una rotonda, porque acá es como la ley del más fuerte. Va todo el mundo encarando o hay gente que no frena y termina de esta manera. Sí, por supuesto que si hay prudencia y cuidado, las cosas ocurrirían mucho menos. Pero teniendo en cuenta la cantidad de camiones que circulan por allí, en A012, en esta época además, la cantidad de dinero que circula por allí, por la A012, camiones que van a los puertos, se podría tener en cuenta, para poner, aunque sea una rotonda y minimizar el margen de error. Feni, gracias. Gracias, Feni. La gente que vive en Ibarlucea, que nunca sabe si entrar, cómo entrar, cómo entra a Ibarlucea, es dificilísimo entrar a Ibarlucea, pero dificilísimo. El cruce de la A012 con la 18, con la 9, con la 14, con la 33. Es imposible, tenés que frenar y presignarte y decir, bueno, pasás vos, te hacés seña con el auto de enfrente, no sabés con quién. Bueno, es parte de lo que nos pasa. Vamos a comenzar con los títulos, están listos. Nos saludamos, Sergio. ¡Gracias!